Sean todos bienvenidos a un video más, hermosa familia, hoy nos encontramos aquí en Guanajuato Estaré haciéndoles un pequeño recorrido para que conozcan y vean un poquito de aquí de la ciudad Manuel Doblado, aquí en Guanajuato, para mostrarles a los alrededores y que conozcan un poquito de este bello municipio Manuel Doblado, así que sin más que decir, vamos, vamos, por otro video más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos empezando el recorrido aquí justamente lo que viene siendo en el centro de aquí de Manuel Doblado Y miren, a mis espaldas se encuentra lo que viene siendo el jardín de Manuel Doblado Y miren, pues vamos a dar un poquito de recorrido para que vean paisanos de aquí de Manuel Doblado que se encuentran en los Estados Unidos Para que vean un poquito de este recorrido, recordando su bella tierra aquí, Manuel Doblado Y pues muy bien, aquí me acompaña, dígame don, usted es de aquí o de qué parte, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Como ya más de 20 años 20 años, bueno, ¿y qué me recomienda de comer? ¿qué es lo que hay por aquí a los alrededores? Pizzas, camarones, tacos, pues infinidad de cosas Muy bien, ¿y cuándo se viene lo que viene siendo la fiesta de aquí de Manuel Doblado? El 3 de mayo 3 de mayo Muy bien El 3 de mayo es la primera fiesta El amigo Churrero El Churrero, Churrero, a ver Saludos, Vicente de Manuel Doblado, pues salen a nosotros aquí bien temprano Como dice, dice, que madrugada Dios nos ayuda Muy bien ¿Te dedicas a esto, compa? Sí, amigo, todas las mañanas ¿Todas las mañanas? Sí Muy bien, ¿qué vendes? A ver Ah ¿Muestra la mercancía? Hay churros, hay cacahuates, hay obleas, hay comitas A ver, esto yo sé que son conocidos como los mugrosos, ¿no? Los mugrosos Los mugrosos ¿Por qué le dicen los mugrosos? Porque están mugrosos Bueno, no mugrosos porque están mañanos de chile Están mañanos de chile Y estos son como los chetos Chetos de queso Chetos de queso, pero tradicionales, no, no son de la tienda Pero estos mugrosos están buenos Están mañanos de chile Están mañanos de chile Y estos mugrosos están mañanos de chile Muy bien, compita Mucha suerte Con la venta, ahorita Mucha suerte ¿Qué te vas a llevar, compita? Pues es que te estoy diciendo Estás como pendejo Nomás escogiendo Y ya escoge Y voy a agarrar una pinche cosa A ver Ya que tu travese es para aquí No tengo ganas de nada Pero ahí te van 50 pesitos, ¿eh? Para que te livianes 50 pesitos, Lidia, compita Bueno, pues Para que no digan Uno y uno Uno y uno Para que te no pote, nene Uno eres Es de aquí de Frías Ah Un saludo para Frías Y arriba Frías Arriba Frías Y pues Sin más que decir Que chile gana, compita A vender toda la mercancía, ¿no? Sí, a vender Para acabar temprano Y no temprano Muy bien Lo que se vende aquí Manu es doblado, ¿verdad? Sí De hecho, ahorita No está tan feo, ¿verdad? En Monterrey se pone a los 40 grados Aquí está agradable ¿Cuánto se pone lo más caliente? Como 21 ¿21? ¿No pasa 21? ¿30? No pasa 21 Para abajo Que chulada, ¿no? Verdadera belleza Saludos, saludos Arriba Manuel Doblado, hijo Manuel Doblado ¿Porro yitido? ¿De dónde? ¿De dónde es usted? ¿Radica o es de aquí? De aquí De la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato Muy bien ¿Qué recomienda por aquí? Yo le recomiendo los tacos Los taquitos Oh, lo más bueno, ¿verdad? Ahorita vamos a pasear Nomás para ver los taquitos, ¿no? Ayer me comí unos Estaban, pero buenísimos Las carnitas No No, a ventas Tiene unos tacos de suadero Y algo de ellos Para el cabello Sí, el corte de camarón Eso Vamos a estar aquí dando el recorrido Hola, don ¿Usted qué nos recomienda aquí los alrededores? ¿Para turismo? El kiosco La presidencia Y la parroquia de San Pedro Piedra Gorra Muy bien ¿Y de lugares turísticos bonitos? Naturales Pues tenemos como la cueva Tenemos el cerro del gato Cerro del gato La tienda de gatos con el tío Todos los lugares para los indicados Para que vengan a turistiar Aquí tenemos también las musas Las musas, ah, ya escucho de las musas También quiero ir a las musas ¿Qué tal las cuevas de aquí? Pues acá están bien Porque hay que meterse por un hoyo Y adentro ya puedes Ya acabes parado Y ya puedes andar caminando Están muy bonitas Pues para mí sí Se me hicieron muy bonitas Desde que yo las descubrí Desde que tenía seis años Seis años, fíjense nomás Ok Pues trataré de estar grabando ¿Verdad? Cada que tenga tiempo Y venga por acá Las musas también es un lugar Que tengo pendiente, ¿Verdad? De Manuel Doblado Sí, no, pues saludos para todos Y ojalá vengan aquí a divertirte Aquí a Manuel Doblado Si tiene algo que decirle A toda la paisanada Que se encuentre en el norte ¿Qué les diría? Que se la pasen muy bien Y pues que se cuiden Porque la crisis y todo eso Ya ve lo que está pasando Ha habido gente que me pide Videos de aquí de Manuel Doblado Extrañando su tierra, ¿No? No Anhelando poder ver Aunque sea un video Que no se olviden Que no se olviden de su tierra Una verdadera belleza, ¿No? Es muy bonito Así Los nopalitos Los oconoces Que no se olviden Que nos los comíamos Con frijolitos Eso es lo mero bueno, ¿Verdad? Pues muy bien No, muchas gracias Estaré dando el recorrido aquí Para pues dar la vueltita De los alrededores, ¿No? Un video sencillito Nada más para mostrarles Un poquito Y para los paisanos Que se encuentran allá En Estados Unidos Pues que no olviden De su hermosa tierra Manuel Doblado Y pues para todos los paisanos Que andan en varias partes De los estados De la República Mexicana, ¿No? Y pues en Estados Unidos Ya sea donde quiera que estén Un video bonito Dedicado para ustedes Sí, no, no, no Es lo bueno Saludos para todos Muy bien, Don Muchas gracias Que le vaya bien Gracias A ver, vamos a ver Sigue dando la vuelta Ahorita Vamos a ver Que hay por acá Aquí enfrente Está luego La pizzería De verdad muchos Que pizza, pizza Donde quiera hay pizza Pero este no es Cualquier pizza Vamos a ver Voy a agarrar una ¿A qué precio tienen las pizzas A veinte A veinte ¿De qué tiene ahorita? Salchicha 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 con chorizo Oh, pues le mando De salchicha con chorizo Y para aquí ¿Tiene agua? No, no, nada más Oh, sí Denme agua natural Yo creo que voy para adentro ¿Está bien? ¿Tiene salsita? Sí Capsu ¿Cómo se llama la salsita de aquí? Capsu y chimichurris Las chimichurris Ok Vamos a probar Las chimichurris Y la pizza Sí Voy a ponerme en aquella mesa ¿Está bien? Sí, quieren Gracias Miren nada más ¿Va a probar la pizza de acá? Sí Quería decirles que no en cualquier parte de la República Mexicana Tienen estas dos salsas especiales Que están riquísimas Esta es llamada Conocida aquí como la chimichurris Y esta es la Capsu Una pizza de Guanajuato Si no tiene Capsu Si no tiene chimichurris No es pizza Miren Ay, ay, ay Esta está picosita Está picosita Y esta la encontrarán Esta pizza la encontrarán normalmente más Más común Aquí en Manuel Doblado En San Francisco del Rincón En León Una verdad chulada Esta pidió una pizza de salchicha con chorizo Miren Miren Aquí está Vamos a probarla La tazita Esta picosita está buena Por eso me gusta Rorándole chimichurris Yo recuerdo Cuando era niño Era una de mis favoritas Y la sigue siendo Una verdadera delicia Miren También tienen alitas Papitas Pizza de varias Y diferentes variedades Está justamente Enfrente del jardín O quieren venir a comer Aquí afuerita Con esta hermosa vista El jardín Y con ese clima Una verdadera chulada Ahorita está como A los 21 21 grados Está agradable En la mañana Se puso bien frillísimo Nada Ni tan frío ¿Verdad? Sigamos con el recorrido Miren Es un día muy hermoso Y agradable Por aquí En la ciudad de Manuel Doblado Miren Enfrente de mí Se encuentran bastantes tiendas Y agotarte Enfrente de mí Enfrente de mí Enfrente de mí Gracias por ver el video 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 ¿Se pone bueno o no se pone bueno? Se pone rico, buenísimo Y pone que el chivito se suma al palo encebado Y pues hay bastantes cienitas, camisas, pantalones Y botas, zapatos, y miren Venimos de allá, el jardín, todo derechito allá Venden tacos, mariscos, tortas, un poquito de todo, comida Botas Juguetes Vamos a ver que nos encontramos por acá, miren Rupita y los ositos No, pues todo está muy cerca, carnicería Miren como les digo allá enfrente Vamos a dar un pequeño recorrido ahí nomás para mostrarles lo que venden, ¿no? Ver los tatitos Pero antes Vamos a dar una vuelta aquí adentro Vamos a dar una vuelta aquí adentro Miren, me voy a llevar esta Me voy a llevar esta Me la puedo bajar Chica sexy Eh? Hasta colunar y todo, eh? Jajajajaja Navajas, ¿verdad? ¿Qué precio tienen las carayas? Hay de varios precios ¿La más barata? 700 Orale, para pescar tan buenas ¿Qué más sería? Nada más esto Creo que es 200 ¿De una bolsa? Sí, claro Miren 200 pesos ¿Pero por una parte de caballo? De... Una resotera Ahí está Pues muy bien, vámonos Miren, aquí en Guanajuato En cualquier parte de Guanajuato reinan las motos Esto es lo que vamos a hacer por acá, miren Y ahora sí, listo, miren Listo Con mi resortera Sensualona A ver A ver Quieren, 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 quieren Cateroles Baratas las casitas Órale, órale Cateamos con el teléfono ¿Cuánto, cuánto? Enviamos ¿Promociona los precios? Sí A ver Nomás Nomás para promocionar sus precios ¿En cuánto las da? Pues tengo ya 220 220, 220 Sí, 220 Sí, 220 350 450 Órale 350 250 250 Aquí para que Hagan sus mojarras, tacos dorados, chiles rellenos, tapas fritas y todo Por las motos, miren Juguetes Ay, los taquitos de trompo Chorizo Los agüitas frescas Pura Los agüitas frescas Y los garbancitos, miren Es típico de aquí de Guanapato Unos garbanzos Con la salsa Búfalo Limoncito Una chulada Este lado, están los mariscos Aquí de Guanapato, Manuel Doblado Buenas tardes Don Buenas tardes ¿Cuánto tiene la copita más chica y la más grande? 75 100 150 Órale, muy bien ¿Ahorita está preparando una? Ándale, sí, ahorita Vamos a ver aquí con su careza Vamos a ver aquí la preparación No, aquí es la peor No, los mejores están allá en semilla Aquí es lo Lo último Aquí ya cuando no hay más Ya ¿Tienes pepino? Sí ¿Tienes pepino? ¿Todo lo que pide el cliente? Sí No, no, no No, no, no Todo lo que pide el cliente No, hermano De lo que va aquí no Es lo que pide el cliente No, no, no No, no, no No, no, no No, no Una cosa que me gusta, yo que he probado tacos de otras partes, pero el chorizo de aquí, los taquitos, aquí no se compara nada. A ver, miren nada más. Una cervecita. ¿Qué precio le salió a esta? ¿Cuánto de esta cervecita? ¿75? ¿Qué? ¿La chica? Esa es la chica, ella se ve grandota. Muy bien. Vamos a seguir con el recorrido, miren, tortas. Oh, sí, las tortas es lo mejor, con bolillito del día, durito, rugiente y suavecito por dentro. ¿Y todas las chorreadas son las originales de aquí? Oh, ¿las chorreadas? ¿Cómo son las chorreadas? Ah, es pan de trigo. ¿Es pan de trigo? Sí, con filoncillos arriba y todo. No, están allá en la esquina. Sí, usted todo el día. ¿Qué es lo que te va a preguntar? ¿Qué es lo que te va a preguntar? ¿De Amaral de Blanco para el mundo? Ajá. Ahorita voy a buscar las chorreadas, aunque no sé cuáles son las chorreadas, pero ahorita vamos a ver. Bueno, oye, nomás pan de trigo, chorreadas, pregúntale. No, pregúntale, ya están allá en la esquina. Orale. Seguimos aquí con el pequeño recorrido. La verdad, no tengo hambre. Yo quisiera comer de todo ahorita. Como el coctel de camarón se miraba buenísimo. Y ahorita no tengo panza para comer más, ¿verdad? La verdad, estoy lleno. He comido mucho hoy. Ya no me cabe más. La suela, todo, las chinas. Con la novedad que venimos de acá, hacemos así como una L. Llegamos aquí a los panecitos, los bolillos. ¿Qué precio tienen los bolillos? Siete pesos. Siete pesos. ¿Las conchas? ¿Los panes? ¿También? A ver. A ver. Pues miren, con la novedad de que estas son las chorreadas. Es la tradición de aquí de Manuel Doblado. ¿Qué viene siendo lo que son estos? Los panecitos, las chorreadas de aquí de Manuel Doblado. ¿Qué es lo que llevan? Piloncillo, harina de trigo. Harina de trigo y piloncillo. ¿Cuándo hacen las chorreadas? Las chorreadas casi todos los días lo hacen. ¿Y cuánto más o menos le dura? Dura unas tres horas ya. Para venderse. Es un pan muy vendido. Muy bien. Los bolillos son lo mejor de aquí también. Son del día, ¿verdad? Sí, todo es del día. La gente madruga a hacer, bueno, nuestras labores. Nada de que de ayer, de antier, de hoy mismo. Hoy mismito en la mañanita. Todo es de ahora. Pan, bolillos, dolas, todo. A ver. Entonces, de los panes que más recomiendan, ¿cuáles son? Las chorreadas, las mantecadas. Las campechanas y las conchas. Las campechanas. ¿Y qué son las campechanas? Es un pan como para moñuelos. Muy bien, vamos a probar las chorreadas, a ver qué tal, miren. Panecito, de peloncillo. Harina de trigo. La tradición de marzo poblado. Ajá. Están buenas, ¿eh? ¿Qué tal? Están buenísimas, más. ¿Qué tal? Lo que le da el sabor, es el peloncillo arriba. Si ven a Manuel Doblado, las chorreadas de lo que no tienen que perder, que es algo típico, tradicional de aquí de Manuel Doblado. Están buenísimos. Son tan populares, que no les duran. Son del día. ¿Saben qué? Cuando son del día, les hacen hechicitas. Están buenísimas. Bueno, pues ya saben más o menos un poquito, se da un poco la idea, no, pero siempre cuando vengan, paren a preguntar, porque hay bastantes cosas típicas de aquí, y ahorita hay, me están diciendo que hay caldo de carpa, hay muchas cosas buenas, así que nunca está de más, preguntar, qué es lo más bueno y típico de aquí de Manuel Doblado. Pues aquí ando con el hermoso recorrido, yo disfrutando de aquí de Manuel Doblado y el hermoso clima, que aunque traigo suéter, no tengo calor, estoy bien, no tengo frío, no tengo calor, en la mañana se pone fresco, ¿verdad? Pero es una verdad de chulada de clima ahorita, está agradable. Es tan agradable venir por acá. Pues muy bien, hermosa familia, hasta aquí me despido yo, miren, desde la hermosísima y bella ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, aquí me despido yo, esperando y sea de su agrado. Saludos para todos los paisanos de aquí, de Manuel Doblado, que se encuentren en el extranjero siempre, un video dedicado para ustedes, sin más que decir, hermosa familia, cuídense mucho, fuerte abrazo, ya saben, que están suscritos, nos veremos en el siguiente video.